estamos hoy con una 2008 esta es una persona que me conoció en un taller me llamo que dice que tiene esta camioneta 2008 que dice que me dijo que viniera a ver si le pudiera reprogramar el trarovari entonces ahorita llegamos aquí y ya le puso el trarovari nuevo le pregunté que por qué se lo cambió dice que de un día para otro la troca ya no quiso acelerar y que también se le queda prendido el ventilador con alta velocidad entonces para eso venimos para ver si se lo podíamos reprogramar entonces quise grabar ahorita porque no sé la verdad con qué me voy a encontrar lo primero que voy a hacer es que voy a sacar este los códigos y a ver que nos enseña vean que aquí está 2008 chevroles liberado 5.3 aquí arriba entonces miren para empezar ya no sacó ahí cinco códigos o 6 5 códigos y este entre esos está el absolute precious sensor que es el map el fin tan precios sensor circuit lo que más el condición refrigeran precios sensor también y hasta aquí abajo fíjense que tiene 5 voltios de referencia circuit en problemas ok el p 0 641 se me hace que por ahí va a ir el problema no estoy bien este seguro que vaya a quedar con la reprogramación de de este trarovari como el señor dice pero bueno este vamos a intentarlo porque para eso me llamó entonces este vamos a esperar que termine de sacar los códigos de todos los módulos como siempre hago para ver si hay una relación del problema con con alguna otra cosa entonces este vamos a ver a ver que nos encontramos aquí con esta con esta troca ya terminó de sacar los códigos de todos los módulos y vean que que tenemos 13 computadoras o 13 sistemas ok el motor el motor tiene cinco códigos ok transmisión está bien el barrio control mayo tiene un código el sistema de encendido o de las llaves más bien el de la alarma dice que tiene un código pero se refiere a lo de las llantas eso no es problema que tiene pendiente también ahí miren y ahí en el tablero fíjense lo que está marcando vean ahorita parece que apareció la leyenda de engine power reducer se me me parece si ahí está miren engine power es reduce entonces entonces pienso que vamos a tener otro problema no va a ser el traro bar y como esta persona piensa bueno eso es lo que creo yo no no estoy seguro lo que voy a hacer es que voy a grabar los códigos y vamos a hacer un borrado nos vamos a ir para atrás vamos a borrar todos los códigos y luego vamos a volver a recogerlos a ver que este que nos enseña acuérdense siempre hago eso para para asegurarme a ver si si después de de hacer la limpieza de los códigos aparece uno y el que aparezca pues es se va y me va a indicar el código más fuerte por el que nos tenemos que que guiar todavía no le digo nada al señor ahorita hasta me voy a esperar unos segundos y voy a sacar los códigos de nuevo y ya de ahí este depende de lo que aparezca pues vamos a a ver que que vamos a hacer voy a abrir el switch de nuevo no le ha prendido la troca no la he prendido híjoles creo que no da ni ya ok ya vimos el switch vamos a empezar otra vez con el con el escaneo vean de inmediato apareció otra vez el fuel pressure sensor el air condition pressure sensor que más ya más aparecieron tres y el código de 5 voltios de referencia ok por eso les digo que más o menos pienso que por ahí va el problema bueno vamos a esperarnos que termine ok pues yo hablé con el señor con el mecánico y este dice que ya le ha pasado algunas veces en el taller donde él trabajaba y que lo que él hacía era reemplazar el tarobari y ya no más venía alguien lo 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 reprogramaba y que con eso quedaba entonces este pues yo ya le dije que no no creo que vaya a quedar con eso nada más entonces vamos a vamos a hacerlo pero este la verdad está un poco está un poco este difícil que vaya a quedar entonces yo le dije si no quedamos a tener que hacerte un diagnóstico bien para ver este para ver que que podemos hacer y vas a tener que hablar con el cliente porque pues eso ya va a ser un trabajo aparte entonces vamos a hacerle el aprendizaje crank learning inyectores manual setup vamos a ver aquí el idle learning reset aquí está entonces dice engine must be off and engine key on ahí está para seleccionar el reset tengo que ponerle en la letra y aquí en esta y si quiero no hacerlo entonces le pongo aquí en la n entonces para para salirme de ahí de esa función entonces vamos a ponerle aquí en la i dice test en progreso please wait test completo ya se supone que ya lo hizo ok entonces entonces ahora vamos a ver si ya quedó nos vamos a salir de aquí y lo que voy a hacer es que la voy a prender el problema de esto es que dice que que se hace que prende muy 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 acelerada entonces vamos a prenderlo a ver si hizo bien ok vamos a quitarle la llave tantito y vamos a prenderla a ver ahí está vean y tardo para prender si ven ya no prende ok entonces vamos a ver otra vez los códigos dice el que prendían pero que prendía muy muy acelerada display coves manifold axol camshaft position sensor circuit fuel time pressure sensor air refrigerant y los 5 voltios si ven entonces ya aparecieron otra vez los otros dos códigos que no que no habían aparecido primero antes más bien en la segunda vez que vienen siendo el manifold y el camshaft esos dos entonces este pienso que no va a estar leyendo el camshaft position sensor y y yo pienso que va a ser por eso mismo y por falta de los 5 voltios de referencia y pues ahí va a seguir apareciendo ahí el engine power reduce entonces vamos a ver otra vez vean no prende ahí ya prendió pero tardó bastante bueno y ahí se estabilizó este lo que son las revoluciones está a menos de de mil y todavía aparece sigue apareciendo la luz de aquí el aviso de engine power reduce entonces vamos a ver qué sucede le voy a apagar el aire acondicionado para que no esté prendiendo el el ventilador nada más o también me dijo de eso del ventilador que el ventilador prende solo yo no sé si era porque estaba prendiendo el aire acondicionado ya lo apague vamos a ver si si ahorita que caliente tantito la voy a apagar y la voy a volver a prender para para ver si el ventilador entra solo como el señor dice ok entonces vamos a esperarnos un ratito que suba la temperatura para seguir trabajando ok ya estuve hablando con él y dice que va le va a platicar al dueño lo que va a hacer es que va a regresar a ese traro body porque pues no no funciona y como le dije este desde un principio no creo que vaya a funcionar eso y este dice que lo que va a hacer ahorita es este hablar con el cliente porque me preguntó que cuánto le voy a cobrar yo por arreglar eso y la verdad no sé ustedes pero yo no doy precio en un problema así cuando es engine power reducer y con estos códigos que salieron porque no está bien que tú le des un precio a una persona y que después este le digas no sabes que este a lo mejor va a ser más porque ya me tardé no la persona este si le puedes dar más o menos un más o menos de cuánto le puede salir pero un problema así eléctrico la verdad este si es un poquito caro no es como porque un problema así no es como reemplazar una rótula no es como reemplazar unas este este una pieza mecánica si si me entienden porque en esto pues es más meter meterte varias varias horas este agarrar tus herramientas tu tus computadoras meterte pagar tu tus este plataformas para ver los diagramas este los 10 bis y todo eso entonces te llevas tiempo te llevas dinero en lo que paga uno en las aplicaciones y por esa razón no sale caro entonces no más bien no sale no sale barato entonces este pues nada vamos a ver que en qué quedamos ahorita si si la vamos a arreglar o no hasta que le conteste el dueño ahorita parece que tiene aquel carro que está allá a ver si lo alcanzan a ver es un infinity 2006 que dice que también no prende no prende este y también quiere que le eche la mano con ese carro y pues vamos a vamos a ver a lo mejor después sube subo el vídeo ese también bueno entonces vamos a ver en qué en qué quedamos a ver qué nos dice y ya vieron le acabo de prender otra vez y si ese ventilador se está quedando directo no sé si lo escuchan si se está quedando directo bueno entonces ahorita si si nos dan luz verde continuamos y si no pues hasta aquí va a llegar este este vídeo nomás hay para que sepan que no siempre el engine power reducer o cuando no acelera no siempre quiere decir que es el traro bari ok bueno nos hay ahí nos estamos viendo si si hasta aquí llega el el vídeo si continuamos pues ahí les pongo la continuación dile hola a las olas porque tal vez te irás volarás como gaviote lejos y mirar atrás no me digas que creíste que es